Hola, ¿qué tal amigos autobuseros? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a la central de autobuses de Puebla, mejormente conocida como la Capu. El día de hoy tenemos un viaje muy interesante en un servicio, de igual manera muy interesante, de servicio de tipo lujo. Así es, vamos a viajar con oro, super turismo, hasta Cuernavaca. Así que por favor, prepara tus maletas porque el día de hoy nos vamos de viaje junto con el buen Martín. Cuernavaca Este servicio de lujo, por acá en el centro del país, para los que no la conozcan, esta línea es muy arraigada por esta zona de Morelos, Puebla, por mencionar algunos estados donde tiene cobertura. Y ofrece un servicio de lujo entre estas dos localidades, Puebla y Cuernavaca, en un servicio denominado super turismo, que viene siendo prácticamente un servicio, pues lo que conocemos como de lujo, con una mancuerna individual y una compartida. Hola hermanos, saludos a todo Don Chilango y también en especial a mi hermano, que junto, bueno, compartimos este gusto por los autobuses y te seguimos en el canal. Es un gusto haberte encontrado. Para llegar a la sala de Oro, tendrás que dirigirte al fondo de la zona de taquillas de la Capu y tomar el pasillo de la derecha, pasando por las salas de Estrella Roja de Puebla, después la de ADO y por último la de Ata y Supra, para después pasar un pasillo largo y al final encontrarás la sala de abordaje de Oro, Erco y Surianos. Y así es amigos, el día de ayer pudimos conseguir con tiempo nuestros boletos, lo único que sí les podría mejorar, la verdad es como la imagen de las taquillas, les falta muchísima tensión, la verdad se ve muy descuidada, pero bueno, de ahí en fuera esperemos que nos toque un servicio bueno, limpio y sobre todo cómodo, porque recordemos que es un servicio de categoría de lujo. Entonces ya estamos llegando aquí a la sala de Erco, Oro, Valles y Surianos, aquí en la Capu y vamos a ver cómo nos va al momento de abordar. De hecho amigos, ya a partir de este momento ya están anunciando de hecho nuestra salida, aquí tenemos nuestro boleto, así que vamos a pasar al andel número 14 para abordar ese hermoso Iris Ari 8 en Chasis Man de Super Turismo. Un minuto, un minuto, ah ya lo vi, me había espantado, pensé que no estaba el autobús y que a lo mejor nos cambiaron la unidad. Última llamada, Cuernavaca, Morelos, 11 de la mañana, en Servicio Super Turismo, con el mandato de su boleto, 11 de la mañana, pago de pasada, vuelvo a la mitad, el 540, estacionado de la 3, número 14. Hola, gracias. Muy amable, gracias. Pues muy bien amigos, ya estamos prácticamente ingresando aquí al andén, miren nada más que chulada de autobús, un Irisar I8 en Chasis Man, déjense los muestro de este lado, eh, ve nada más, qué hermosa unidad. Este servicio durante la pandemia estuvo prácticamente cesado de operaciones, la verdad no había muchos viajes y era muy difícil, muy difícil conseguir algún tipo de viaje con ellos, entonces, hoy tenemos un viaje muy impresionante, al fin, al fin, tenía muchísimo tiempo que quería utilizar el servicio de super turismo, así que vamos a abordar, nos toca los asientos 7 y 8, y por cierto, un detalle, es en Chasis Man, así que vamos para allá para hacer el review del asiento. Hola, muchas gracias, y fíjense, esos son los detalles que hacen la diferencia, como este es un servicio de lujo, en este caso nos entregaron un pequeño kit, bastante, bastante útil, de hecho, a pesar de que es un tramito corto, pero definitivamente se agradece muchísimo, así que vamos a abordar en este momento. De hecho, otro dato bastante importante es que si tiene afluencia de pasajeros, realmente si hay una demanda de pasajeros sobre este servicio, me parece que es directo, no creo que haya alguna escala entre Puebla y la ciudad de la Eterna Primavera, así que vamos a abordar en este momento. Ahí está, el Irizar I8, obviamente en Chasis Man, como lo pueden ver por acá, ahí está el tablero de instrumentos, y a nosotros nos va a tocar el asiento número 7 y el asiento número 8. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, fíjense amigos, la verdad, que bueno que lo compramos con anticipación, realmente si va lleno, entonces, lo bueno que tuvimos la fortuna de comprarlo el día de ayer, solamente venían como 4 pasajeros, y pudimos aportar nuestros lugares para poder hacer este review, así que vamos a tomar asiento de una vez. Y en cuanto al baño, damas y caballeros, la verdad, pues digamos que está aceptable, no está del todo, pues cuidado, hay que ser sinceros, el toilet ya se ve un poquito gastadón, esperemos que tenga suficiente jabón, que creo que no es el caso el día de hoy. Agua, vamos a ver si tenemos, bueno, perfecto, si contamos con agua, pero no tenemos papel higiénico, y eso sí es un detalle, otro detalle, se alcanza a percibir un ligero olor, ligerito, pero sí es notable, así que el baño, más o menos, más o menos hasta este momento, y eso que es salida local. Este servicio de lujo cuenta con asientos compartidos e individuales que mejoran la comodidad y espacio para este viaje. En total en este autobús contamos con 27 asientos, ya que es una unidad de 15 metros. Ya vamos saliendo y de esta manera comenzamos con esta experiencia saliendo desde Puebla Capu hasta la ciudad de la terna primavera Cuernavaca en el estado de Morelos. Un detallazo que notamos en este autobús es que gracias a lo largo de esta carrocería logramos tener un increíble espacio en trasientos. Solamente vean todo lo que sobra entre el último asiento que está casi reclinado y la mampara trasera. Con esto garantizamos un descanso pleno y cómodo. Pues bueno amigos, ya regresamos aquí a nuestro lugar. Vamos a hacer lo más importante que es la review de la comodidad de estos asientos en Oro Super Turismo. Obviamente es un servicio de lujo, como se pueden dar cuenta en la imagen. Y uno de los datos muy importantes, al menos para mí, es definitivamente el espacio entre asientos. Miren nada más, apenas alcanzo a tocar aquí el posapiés. Posapiés completo, por cierto. Y tenemos obviamente el descansa piernas, que le podemos ayudar con esto. Ahí está. Y obviamente tendremos más comodidad. Aparte de las amenidades de los asientos, tenemos esta pequeña cangurera. Obviamente pantallas individuales, provistas por la marca Funtoro. Vamos a ver qué tal la interfaz. Vamos a ver si está un poquito rápida. ¿O es realmente como lo que normalmente hemos visto en las mismas pantallas? Pues parece que sí. En cuanto a contenido de las películas, vamos a ver si está actualizado. Que también es otro punto muy importante. Vamos a ver películas de este lado. No sé. Clásicos. Vamos a elegir uno. Y se ve que hay varias. La interfaz está respondiendo bien. Eso no hay ningún problema. En otro género, en otra carpeta. Tenemos bastantes opciones. No hay ningún problema. Y yo creo que está bien. Recuerden que estas pantallas a mí me gustan mucho porque tienen la funcionalidad un poquito más fácil de apagarlas o prenderlas. Con un botón, perdón, más fácil de ubicar. En este caso, pues ya como la ven, ya la tengo apagada. Y si la quiero volver a prender, simplemente lo vuelvo a apretar y de volada prendió, como se dan cuenta. Otro dato muy importante, como se los mencioné antes de abordar. Se ve que si hay mucha demanda por este tipo de servicio y por la ruta. Solamente hay dos asientos que quedaron libres. Este que está enfrente y otro individual allá en la parte de atrás. Entonces se ve que la gente está pidiendo este servicio. Realmente no son muchas salidas. Durante el día son muy pocas. Pero esas pocas realmente van llenas. Así que, como nosotros, compren su boleto de manera anticipada para que garanticen un buen lugar. Si es que quieren utilizar este servicio de Puebla hasta Cuernavaca. Otro detalle. Como estos asientos realmente son de una generación anterior, por llamarlo de alguna manera. Tenemos estos dos portavasos aquí en Pura en Medio. Como pueden ver, tenemos lo que nos entregaron los amigos de oro al momento de abordar. Tenemos este pequeño espacio donde podemos poner alguna pertenencia. Y el cinturón, que es de dos puntos, aquí lo tengo. Ahorita me lo voy a abrochar. La comodidad está buena. Aún no he probado la reclinación. Lo voy a hacer solamente ilustrativamente. Porque tenemos pasajeros atrás y no queremos incomodarlos. Así que vamos para allá de volada. Ahí está. Hoy sí está bueno. Está buena la reclinación. Genial, genial. Como estos asientos me recuerdan mucho a las generaciones pasadas de los servicios de lujo. Tienen dos peculiaridades muy interesantes que se ha ido perdiendo en otros servicios de lujo. La reclinación y el espacio entre asientos. Son definitivamente dos factores que influyen mucho en este tipo de servicios. Y creo que está bastante aprobado. Bastante, bastante aprobado. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Pues bastante bien el espacio. Nada más que aquí, bueno, como ustedes se dieron cuenta, como parte del diseño de pintura cromática, como le quieran decir, de oro super turismo, pues tenemos parte del plotter o del vinil. Es un poquito invasivo, sí, pero nada que nos vaya a dificultar la experiencia de viaje. Martín, ¿va bastante bien o qué opinas de usted, licenciado? No, la verdad que hasta el momento la experiencia de viaje está comenzando bien. Como ya lo vieron, Manuel, que es una persona alta, no tiene ningún problema con el espacio entre asientos. Yo solamente tuve un pequeño problema, que es el descansapiernas de mi asiento. Desafortunadamente, pues ya está vencido, ya no funciona del todo. Entonces, por ese aspecto, pues un ligero detalle, porque realmente hay veces que en los viajes ni siquiera ocupamos los descansapiernas. Llegan a ser incómodos incluso después de cierto tiempo. Sí, quizás pues el plotter llega a ser un poquito invasivo, pero como pueden ver es traslúcido, entonces nos va a dejar ver parte del paisaje, no vamos a tener ningún problema. Y es verdad, la comodidad de los asientos, digo, ya la unidad tiene sus años en servicio, se nota. Pero están bastante bien, no sentimos incomodidad de primera mano. Entonces, pues esperemos que el viaje sea tranquilo y al menos en lo que hemos visto hasta ahora de este servicio, ha cumplido con las expectativas y estamos contentos de hacer un nuevo viaje. Para nuestro viaje de hoy estaremos recorriendo un total de 164 kilómetros, pasando primero a dos escalas rápidas dentro de Puebla. La primera en su terminal de 2 Poniente y después llegando a su terminal en Atlixcayotl, tomando la 438D para rodear a Atlixco. Y una vez en el estado de Morelos, pasaremos por Cuautla y Tepoztlán para llegar finalmente a Cuernavaca en 3 horas. Ya ahorita en este momento, amigos, estamos haciendo una breve escala en una terminal propia del Grupo Oro, que es aquí por 2 Poniente, me parece, si mal no estoy. Y vamos a ver si se logra llenar. Recordemos que solamente nos quedan dos espacios disponibles en este autobús. Y el número total, si es que no lo he mencionado aún, tiene 27 asientos en total a lo largo del autobús. Es un autobús de 15 metros y aún así, como se los mencioné anteriormente, tiene muchísimo espacio entre asientos y todavía le sobra entre la reclinación del último asiento a tope con la mampara trasera. Así que la verdad, viene superando expectativas en cuestión a comodidad, espacio entre asientos y reclinación. Me vienen recuerdos de Vietnam. Torta, refresco, galletes, ahorita. Torta, refresco, galletes, ahorita. Torta, refresco, galletes, ahorita. Una galleta. Una fresquito. Torta, refresco, galletes, ahorita. No, porque ya no tenemos. Ya tenemos a la verdad. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Después de pasar la caseta de varias en este camino, nos dispusimos a disfrutar el viaje utilizando el sistema de entretenimiento individual. Yo en lo personal escuché un poco de música para hacer más ameno este viaje, que hasta el momento iba muy bien, con buena conducción, excelentes asientos y paisajes únicos que solamente se pueden ver por estas tierras. Los paisajes de este viaje en sentido Cuernavaca te lo recomiendo hacerlo del lado izquierdo del autobús, para que puedas ver todo lo que nos ofrece la autopista siglo XXI, como la que se alcanza a apreciar a lo lejos, con esta maravilla natural, mejor conocida como los Agüehüetes, que se encuentran cerca de la localidad de Jantetelco. También se puede divisar el famoso Cerro del Chumil y la Cabeza de Simio, característica del lugar. Y amigos, oficialmente ya llevamos dos horas de camino desde que salimos de Puebla y en cuanto al asiento, la verdad se siente bastante bien, realmente no sentimos algún tipo de molestia por parte de los propios asientos. Lo único que sí tengo que mencionarles es que dependiendo el tipo de imperfecciones que se han mostrado en la autopista siglo XXI y algunos otros caminos, la carrocería puede llegar a sonar mucho, los portavueltos sí como que falta una reajustada, al menos en esta unidad, no se las demás, pero en esta unidad sí se rechina muchísimo los portavueltos. Y aparte, al menos con nosotros, pues vamos viajando al edito de una salida de emergencia, como lo pueden ver, y esta ventana, al menos esta, sí rechina bastante. Entonces son los únicos detalles que hemos encontrado hasta el momento, pero de ahí en fuera, bastante, bastante a gusto, la verdad. De ahí en fuera no tengo nada más que comentar. Ahorita mismo vamos pasando por la heroica ciudad de Cuautla, Morelos. Ya nada más nos falta un tramito más y ya estaremos llegando a Cuernavaca. Mientras vamos llegando a nuestro destino, les comento rápidamente los puntos buenos a mejorar de este servicio de lujo, Oro Super Turismo. Para comenzar con lo bueno, no podemos dejar de lado la gran comodidad y espacio entre asientos de esta configuración de Oro ST. Unos asientos con excelente reclinación, excelente espacio entre asientos y muy cómodos. Seguido de lo barato que sale viajar en este servicio, por una ruta de tres horas, vale mucho la pena pagar por este viaje. Muy buena atención por parte de todo el personal en este viaje, tanto de los taquilleros como del personal en tierra y conductor que fueron muy corteses en todo momento. El detalle del launch fue genial, ojalá que otras líneas lo tomen como ejemplo, ya que debería regresar esta amenidad. Excelente sistema de entretenimiento individual, muy rápido y con buen contenido variado para disfrutar del viaje. En los puntos a mejorar, sin duda la calidad de los interiores de la unidad dejaron mucho que desear en este tipo de servicio. El baño estaba un poco maltratado y tenía un olor raro, además de que no funcionaba al 100%. También algunos plásticos como los posapiés estaban dañados y con manchas de suciedad. El detalle de los portabultos flojos fue un factor un tanto incómodo en el viaje, ya que hacían demasiado ruido y qué decir de la ventana de emergencia que no paraba de rechinar. Pocas salidas de este servicio, a pesar de que tiene gran aceptación y demanda de pasajeros. Hay que comprar tus boletos de preferencia con anticipación porque te puedes quedar sin asiento. Solamente hay tres salidas diarias. Ojalá hubieran más. Por esto y más, le quiero dar a esta experiencia con Oro SP un merecido 8.5 en servicios de lujo. Hay muchos detalles que mejorar, pero aún así lo recomiendo por los asientos. Valen mucho la pena. Pues muy bien amigos, bienvenidos a la ciudad de la Terran Primavera, la segunda casa de un servidor. Siempre va a ser un completo gusto regresar a mis años de infancia. Por aquí, como les dije al principio del video, pues me desarrollé por aproximadamente unos 4 o 5 años. Entonces, siempre va a ser un gusto regresar a la segunda casa como lo es Cuernavaca. Hemos terminado un viaje más, un viaje bastante bueno. Como lo pueden ver, un servicio que cumple, muy cumplidor y de hecho barato para un tramo de casi exactamente 3 horas de recorrido. En este caso nos hicimos 2 horas con 50 minutos, sin problemas. Y pues ya nos toca descender de la unidad, procurando obviamente que no se nos vayan a olvidar ninguna de las pertenencias. Y ahorita les voy a mostrar un poquito más de cómo luce el salón de pasajeros. Porque ya cuando nos tocó abordar, pues ya casi la mayoría de los pasajeros ya estaban a bordo. Y pues obviamente para no interrumpir, pues no queríamos invadir tanto su privacidad y no llegar a molestarlos. Entonces ya nada más quitamos unas cositas de aquí que tenemos y ahorita se les mostramos. Y miren amigos, antes ya de bajar de la unidad, así prácticamente es el salón de pasajeros. Ahora ya limpio sin pasajeros. Vaya que nos impidan grabar o hacer ese tipo de tomas. Pero bueno, rápidamente, ya con sus detalles, con sus detalles que ya escucharon en el análisis, en las conclusiones. Pero es un servicio que es relativamente barato para el tipo de servicio. Muy buenos asientos, muy buena espasa entre asientos, muy buena reclinación. Definitivamente lo máximo que tiene por ofrecer ese tipo de servicio. Pero pues definitivamente nos llevamos un buen sabor de boca. Hay detalles mejorables, sin problemas se pueden resolver con trabajo, pero sí son muy esenciales de que los empiecen a trabajar. Eso es a lo que me refiero. Pero de ahí en fuera, todo excelente, recomendable. Ahora sí, llegamos. Gracias amigo. Muchas gracias por el servicio. Déjenme les muestro un último vistazo a esta increíble unidad de Oro Super Turismo. Iris Ari 8 en Chasis Man, 6x2 de 15 metros. Excelente, excelente unidad. Muy buena. Y pues bueno amigos, así concluimos una gran experiencia con los amigos de Oro Super Turismo. Aquí en la ciudad de la Terna Primavera, Huernavaca, mi segunda casa. Mi nombre como siempre es Manuel Granados y nos vemos en una experiencia de viaje. Saludos y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!